Si no puedo ser escritora, iré a Nueva York en busca de los escenarios. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vamos a hablar de mujercitas, ¡qué maravilla! Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vamos a hablar de mujercitas, ¡qué felicidad! Y es que a lo largo de esta semana la revista Vanity Fair ha publicado algunas imágenes con un anticipo de lo que será la nueva adaptación que se estrenará en diciembre de este año. Las imágenes son una fantasía, son súper bonitas, hay como una delicadeza, un cuidado, una luz, una estética, un todo precioso y maravilloso y yo me he quedado con la boca abierta y me han entrado más ganas todavía de ver esta adaptación, si ya tenía bastantes. Ya me da igual que sea una adaptación buena o mala o tal, voy a verla, he visto un montón de las adaptaciones en mujercitas y la verdad es que todas me han encantado. Ya sabéis que esta novela es para mí la novela de mi vida, me ha acompañado a lo largo de toda mi vida lectora, desde muy niña hasta muy adulta y la verdad es que le tengo un cariño muy 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 especial. Prometo besarte antes de que mueras. Yo no sé a vosotros pero a mí la estética de las imágenes que he visto me han recordado mucho a esta corriente que hay ahora de hacer películas de época, adaptar clásicos de época pero con un aire y un look un poquito más moderno. Por ejemplo, el ejemplo más claro que se me ha venido a la cabeza es la última adaptación que hubo de Orgullo y Prejuicio. Es una adaptación, está adaptando un clásico, es una película de época pero tiene un rollo un poquito más moderno y más adaptado a los nuevos tiempos. Las imágenes son preciosísimas. Para quien no lo sepa y quien ande un poco despistado, Mujercitas es una novela que publica Luisa Mayalcott en el año 1868 y se basa en sus propias experiencias y en el tiempo en el que residió con sus hermanas en un pueblo de Massachusetts. Es una novela que tiene un éxito fulgurante desde el primer momento y vendió 2.000 ejemplares de la época, del 1868. Los fans se volvieron locos y mandaron muchísimas cartas a Luisa Mayalcott pidiéndoles una segunda parte. En el 1869 publicó la segunda parte de Mujercitas, que luego se completaría con dos libros, Hombrecitos y Los Muchachos de Yo. Yo siempre te he querido, desde el mismo momento en que mis ojos te dieron. Por favor, Ted, no me lo pidas. Es un libro, ya os digo, que tuvo un éxito fulgurante desde el primer momento, que se basa en las propias experiencias personales de la autora y que es una novela preciosa. Es una novela que habla de temas que nunca pasarán de moda. Habla de la familia, de la amistad, de la superación, del primer amor, de cómo tenemos que pelear por nuestros sueños y de cómo las mujeres son seres maravillosos que pueden reponerse a todas las adversidades. Y es que para mí, Mujercitas es una novela tremendamente feminista. Es verdad que es un texto que a menudo se tilda, aunque es un clásico por derecho propio, es un texto que a menudo se tilda de ser un poco ñoño. Yo creo que las traducciones no le han facilitado la vida a lo largo de los años, sobre todo las traducciones al castellano. Es difícil encontrar una buena traducción del texto íntegro de Mujercitas. Y en este sentido me gustaría enseñaros, aprovecho, una de mis últimas adquisiciones, que ha sido un regalo, que es esta publicación que ha hecho Lumen ahora de Mujercitas. Tiene un prólogo de Patti Smith, de Patti Smith, ¡qué maravilla! Luego, y tiene el texto íntegro de Mujercitas y la segunda parte. Y luego también tiene un prólogo, un apéndice, con los pasajes censurados y que fueron quitados de la primera versión de la novela. La verdad es que tiene una pinta maravillosa, es un tocho, no sé cómo estará la traducción, pero no me ha dotado para leérmelo, o sea, cayó en mis manos ayer. No sé cómo estará la traducción, ya os iré anticipando porque me gustaría leérmelo antes de que terminara el año y releerlo para estar preparada para el estreno en diciembre de la película. Pero tiene bastante buena pinta, yo me fío bastante de lo que publica Lumen, es una editorial que me gusta bastante, así que ya os iré informando y os iré contando. Su destino está allí, donde les lleva su corazón. Voy a echar de menos a mis mojercitas. Ha habido multitud de adaptaciones al cine, a la televisión, tiene incluso una ópera. Yo no sé si recordáis los de mi generación, que hubo una serie de Mujercitas, es una serie japonesa, que eran cuarenta y tantos episodios de como unos 20 minutos y aquí en España se vio una antena 3. Yo no me acordaba, pero he ido bloqueando el recuerdo completamente preparando el vídeo de esta semana y era una serie preciosa que recogía más o menos, con mayor o menor veracidad, el texto del libro. Y la verdad es que yo la vi de niña y disfruté muchísimo de ella. Por ejemplo, hay una adaptación del año 33 que dirigió George Cukor, que es en blanco y negro, y en donde, por ejemplo, el personaje de Josephine Marge está interpretado por Catherine Hepburn. Luego hay otra adaptación de unos años más adelante, en donde podemos ver a Elizabeth Taylor en el papel de la menor de las hermanas Marge, jovencísima, era una niña prácticamente. Las dos primeras adaptaciones de Mujercitas son del año 1917 y 1918 y son en versión muda, pero para mí la adaptación de Mujercitas es la que en los años 90 se hizo. Mira, tengo esta edición, que yo es a la que más cariño le tengo, que está toda amarilla y hecha un asco, que es la que se sacó cuando se estrenó aquella película en los 90. A mí me gustó muchísimo. La tenía en VHS y quemábamos la cinta en casa porque es que me encantaba. Comparten sus lágrimas. Soy tan valiente como tú. Josephine Marge estaba interpretada por Winona Ryder, que en aquellos momentos era la actriz de la época y estuvo nominada al Oscar a la mejor actriz. Luego Marmi estaba interpretada por Susan Sarandon, Claire Danes, súper joven, que es la actriz de Homelang. Y no sé, o sea, es que esta adaptación es preciosa. Luego está Christian Bale también interpretando a Lori, jovencísimo, y para mí esta adaptación es insuperable. Pero las imágenes de esta nueva película que llega en diciembre tienen muy buena pinta. En primer lugar, la dirección. La dirección va a correr a cargo de Greta Gerwin, que dirigió hace un par de años la película Lady Bird. Es una actriz y directora estadounidense. Y fue una película que fue muy aclamada. Estuvo nominada al Oscar al Mejor Guión Original. Y la verdad es que fue una película que gustó bastante. Yo no la he visto, la verdad. Pero creo que esta directora tan joven puede cantar muy bien ese carácter feminista. Indómito y salvaje que tenían algunas de las hermanas Marge. Hay una imagen que se ha visto, os la iré poniendo por aquí, que es una imagen de las cuatro hermanas. Que se ven así con unas cestas de picnic. En la playa están con unos sombreros. Es preciosa. Fijaos en la estética, en esos vestidos que no llegan del todo al suelo. Se ven los zapatos. Qué botines más bonitos. Y no sé si conocéis un poco qué actrices encarnarán los papeles principales. Por un lado tenemos a Emma Watson, que no protagoniza ninguna película desde hace dos años. Cuando interpretó el papel de Bella, La Bella y la Bestia. Que interpretará a la mayor de las hermanas Marge. Este papel iba a ser interpretado por otra Emma, Emma Stone. Que declinó al final el proyecto Problemas y Agenda. Y la verdad es que Emma Watson es una actriz que me gusta mucho. Que ha demostrado que puede interpretar papeles muy fuertes. Que reinventó de una manera muy buena y muy adaptada a los tiempos el personaje de Bella. Y que puede ser una maravillosa hermana Marge mayor. En este caso, Meg. También está por allí Saoris Ronan. Creo que se pronuncia así su nombre. Es una actriz que ya ha interpretado papeles con la directora. Que trabajó con ella en la película Lady Bird. Y es una actriz muy joven también. Que va a interpretar a Josephine Marge. Y ojo, que yo creo que carga con uno de los pesos más importantes de la película. Porque si Josephine Marge no está bien Mujercitas, no es Mujercitas. Me pasa un poco con esta actriz. Lo mismo que con Emma Watson. Y es que creo que tiene ese carácter, esa juventud. Y ese feminismo que encarna al personaje de Josephine Marge. Y le puede venir muy bien a la interpretación. A mí esta actriz no me cae especialmente bien. Porque es Labrioni de expiación. Y es un personaje que, en general, a la gente no le cae muy bien. Pero creo que es una actriz que puede casar muy bien. Al lado de Josephine Marge, sus dos contrapuntos de la historia serán, por un lado, Timothy Chalamet. Que es el protagonista de Call Me By Your Name. Que es una película que todo el mundo ha visto, menos yo. Porque no me interesa en absoluto. No me matéis. Pero que es un actor también muy joven. Creo que puede dar muy bien con el personaje de Lori. Y ya ha salido una imagen. Que salen de perfil. Josephine y Lori, los dos, así, enfrentados. Se ve la mandíbula de él. Se ve el peinado de ella. Se ve la chaqueta que lleva ella. Y es una imagen preciosa. Y que estoy casi segura de a qué parte del metraje de Mujercitas pertenece. Porque es una imagen que es una fantasía. Otras dos actrices veteranas que formarán parte del reparto serán, por un lado, Meryl Streep. Que lo hará bien, seguro. Porque Meryl Streep siempre lo hace bien. Que hará de la tía March. Que es el contrapunto de Josephine. Muchas veces siempre se enfrenta a Josephine con Lori. No por la relación que tienen. Por la relación que tienen durante todo el texto del libro. Pero para mí el contrapunto, lo que saca todo ese carácter indómito. Y toda esa fortaleza de Josephine. Es la tía March. El personaje que es capaz de sacar toda esa fortaleza de Josephine es la tía March. Se llevan fatal durante todo el texto. Ya lo he dicho aquí muchas veces. Para mí una de las cosas más bonitas. Una de las imágenes que a mí se me han quedado más grabadas. De todas las películas y de todos los libros que he leído. Es el momento en el que Josephine se corta el pelo. Para conseguir el dinero para el billete de tren para su madre. Porque no quiere pedirle el dinero a su tía. Y porque considera que es una vara. Y que no las quiere. Y para no tener que arrastrarse. Ella se corta el pelo. Que en aquellos tiempos era un acto de valentía absoluta. Y a la vez el resto del metraje la ves con el pelo corto. La matriarca del clan estará encarnada por Laura Den. Los más jóvenes la recordaréis. Porque ha estado participando en la serie Big Little Lies. Es Renata en Big Little Lies. Y a mí es un personaje que me gusta mucho. Porque si bien dentro de Mujercita siempre se habla de las hermanas March. La matriarca del clan es muy importante. Cómo saca a su familia adelante. Cómo saca a las niñas adelante. Cómo les intenta enseñar a vivir en un mundo que les es adverso. Les enseña valores positivos. Las anima. Las entiende a cada una. Cómo es. Y cómo es la personalidad de cada una. Y la verdad es que es una actriz que a mí me gusta mucho. Es una actriz que recordaréis. Porque en los 90 interpretó el papel femenino principal de Parque Jurásico. En aquellos años era muy raro encontrar un personaje femenino tan independiente y tan duro. Es muy chulo su papel en Parque Jurásico. Y normalmente se recuerda a los personajes masculinos de Parque Jurásico y a ella. Y es un personaje muy 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 interesante y que en los 90 fue toda una revolución. Y también de nuevo ese carácter y esa impronta feminista serán muy positivas para el desarrollo del metraje de esta adaptación. Las imágenes son preciosas. Hay otra imagen por ejemplo en la que se ve a las hermanas March caracterizadas y disfrazadas. Y yo creo que eso será un poco los momentos en los que ellas, obras de teatro, en su desván, cómo se vestían. Pero sí que salen vestidas como muy ricamente. Es como más espectacular de lo que estamos acostumbrados a ver en las otras adaptaciones que salían disfrazadas con harapos. Era todo un poco más casero. Y esto tiene como un toque mucho más elegante. No sé, las imágenes han sido una preciosidad. Yo estoy muy emocionada, muy emocionada. Son preciosas. Ya sabéis que es una historia que me encanta. Me encantaría releerla antes de que terminara el año. Y me gustaría hablaros un poco de esta edición y de cómo está traducida y de qué podéis encontrar en ella. Dejadme en los comentarios si tenéis ganas de ver esta maravillosa adaptación. Si os llama la atención, si no. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.